Nuestros saluditos de Facebook en esta mañana para Diego García de Rosario y también para Natalia Verónica Páez de San Juan, un beso grande para ellos dos. Nosotros continuamos con las noticias en esta mañana de Panpero y está prevista para hoy la partida del primer embarque de limones tucumanos hacia Estados Unidos desde el puerto de Rosario. El presidente Mauricio Macri acompañó el embarque en el día de hacer junto al gobernador tucumano Juan Manzur y al ministro de Agroindustria Nacional, Luis Miguel Echeverry. Para el día de hoy está prevista la partida desde el puerto de Rosario del primer embarque de limones argentinos a los Estados Unidos tras la apertura de ese país a la producción local luego de 20 años. Desde el puerto de Rosario destacaron que este envío de 25 toneladas constituye el inicio de más cargas y explicaron que al arribar la mercadería se hace una operación de acopio en almacén y de consolidación que requiere de contenedores refrigerados. Los muelles rosarinos, administrados por la empresa Terminal Puerto Rosario, constituyen una terminal multipropósito con eje en el despacho de contenedores y productos con valor agregado. El presidente de la nación, Mauricio Macri, acompañó el embarque del primer envío de limones en el puerto de Rosario acompañado del gobernador tucumano Juan Manzur y del ministro de Agroindustria Nacional, Luis Miguel Echeverry. Y hoy me toca acompañarlos, como dijo usted gobernador, en un día muy importante para la familia que existe alrededor de la producción de limón. Es una enorme familia la que mueve este sector de la economía tucumana. Son decenas de miles de trabajadores, eso significa más de 200.000 personas en general que viven y palpitan trabajando desde muy temprano, desde muy temprano todos los días para aprovechar la riqueza de nuestra tierra. Y esto que hemos logrado, esto hemos logrado trabajando juntos, porque no es solo el presidente, el gobernador, el sector privado, los trabajadores, es el CENASA, el CENASA que ha aumentado la cantidad de controles para mejorar la calidad, reducir las enfermedades y realmente permitirnos entrar a mercados que son muy exigentes. Y esto que hemos logrado también, lo habíamos logrado, apenas comenzamos con la reparación del aeropuerto con el arándano y hoy estamos logrando con el limón en Estados Unidos. Lo mismo está pasando en la Unión Europea, donde estamos mejorando cada vez más nuestra participación. Hemos logrado volver a Brasil desde después del 2009, que estábamos fuera de Brasil también con el limón. Y ahora México, por primera vez en la historia. Y nos hemos planteado juntos recién muchos otros lugares, en la India, en Corea, en China, en Japón. Queremos estar en Canadá, queremos estar y llevar nuestros productos, nuestros productos de calidad a las góndolas de todo el mundo. Por eso también hemos implementado este sello, producto argentino, alimento argentino, con un compromiso más con la calidad, apostando a la capacidad de los argentinos y a nuestras economías regionales, que es esta fortaleza que tenemos y que no hemos potenciado todo lo que podíamos hasta el día de hoy, pero ahora lo estamos haciendo, estamos comenzando a hacerlo. Y ahí también es muy importante, en algo que estamos trabajando juntos, que es el Plan Belgrano, que es el que lleva la infraestructura, porque también hablábamos recién, que es difícil que todos estos muchachos, su trabajo pueda llegar a todas partes del mundo si Tucumán no está bien conectado al mundo, si todo el norte argentino no está bien conectado al mundo. Por eso es que avanza el Belgrano Cargas, que avanzan las rutas y las autovías, es que avanza la generación de energía, porque sin energía nada de todo esto funciona. Energía que tenemos que cuidar, energía que tenemos que valorar.